Caminando la provincia, emprendiendo un viaje al sur, al interior del interior. Bueno, a dónde vamos, si hay universidad, siempre pasamos. Esta es una casa amiga. Sabemos que es un momento difícil para el país en términos generales, para las universidades también, porque los cuatro años del gobierno de Macri han sido de retroceso del sistema científico-tecnológico, retrasos salariales, retrasos en las partidas presupuestarias. Y al mismo tiempo, con lo que viene, porque el mismo presidente en la apertura de sesiones habló de impulsar una nueva ley de educación superior. Así que, bueno, recogiendo opiniones, recogiendo necesidades para dar una mano con los ministerios nacionales, salir y venir a Buenos Aires de manera permanente, siempre es lo que podemos ayudar, eso es lo que estamos haciendo. A propósito de esto, ¿cómo evaluás los tres meses ya de gestión de Alberto Fernández en el gobierno nacional? Mirá, son tres meses difíciles porque la situación era muy compleja. Venimos de una inflación disparada y sin control, un endeudamiento grande tremendo, caída de la actividad productiva, recesión. Bueno, se tomaron las primeras medidas, ¿no? Congelar tarifas, aumentar las jubilaciones, aumentar el salario inicial, lanzar política contra el hambre. Pero, de todos modos, todo eso son primeras acciones para ir a lo más urgente e importante. Como dice Alberto, hay que arrancar por los que más lo necesitan para llegar a todos. Bueno, un poco es esa situación y muy pendientes de la discusión con el Fondo Monetario porque eso es lo que nos va a poder permitir discutir un presupuesto. Estamos funcionando sin presupuesto, ¿no? ¿Cómo tomás la postura del PJ cordobés y el esqueletismo de volver al PJ nacional después de 10 años de ausencia? Me parece muy importante. Volvió Salta, volvió Córdoba al Congreso Nacional. El papel del partido justicialista en esta etapa es central. La unidad de todos los sectores para acompañar al gobierno de Alberto y Cristina es muy importante. Así que veo con mucha alegría que eso haya ocurrido. Venimos trabajando fuertemente para mejorar las relaciones institucionales entre el gobierno provincial y el nacional porque esto va a ser de provecho para todos los argentinos pero sobre todo para los cordobeses. En la charla también aquí con las autoridades de la universidad hablaron sobre la nueva formulación de una ley de educación superior. ¿Qué posición tenés al respecto? Bueno, me parece importante. Es una ley que ya está un poco vieja, de la época del menemismo. 95 es la ley, es decir, que tiene una buena cantidad de años. Me parece bien revisar algunos aspectos. Creo que las universidades tienen un papel central para jugar en esa modificación de la ley. Así que también recogiendo opiniones de los rectores. Seguramente vamos a tratar de que venga el Ministro de Educación aquí para discutir estos temas. Así como el Ministro de Ciencia y Tecnología, Salvareza, porque también hay que actualizar la ley que rige la actividad de los investigadores, me parece que es un buen tiempo para que eso ocurra.